¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Por fin tenemos precio del dock adicional para Nintendo Switch y es de 89€ Nintendo España ha revelado en Twitter hace escasos días que se pondrá a disposición de los usuarios la posibilidad de comprar un dock adicional para Switch Esto lo sabíamos pero no sabíamos la fecha ni el precio A partir del 23 de junio el dock set incluirá una base de Nintendo Switch, un adaptador de corriente y un cable HDMI Amazon ya ha abierto las reservas tanto en UK como en la sucursal de España, el precio es de 89€ El objetivo de la venta por separado del dock viene muy bien en caso de avería del principal O para usuarios que tengan una segunda residencia y no tengan que ir transportando el dispositivo cada vez que se cambian de sitio Es la solución ideal para poder cargar la consola en cualquier sitio Así que ya sabéis, opinad sobre precio y sobre si os vais a hacer con algún dock adicional Comentadme, muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!